Se ha reaccionado. Se ha reaccionado. Yo a él lo he tenido que ver cuando venía para el chillo. Este es el gato. Una de las cosas más importantes que lo que dice el marcador, y una de ellas queda, o queda en este momento, que es el encuentro entre entidades, el respeto a los valores, el respeto a la historia, la carne de gallina, que estamos muchos de nosotros en este momento sentiendo. Y estos días y estas imágenes y estos reconocimientos nos permiten a todos decir que sí, que el deporte con valores es más importante de verdad, y el camino que tenemos, el mensaje que tenemos que lanzar a los que se acercan o quieren soñar con acercarse a cualquiera de estas figuras. Por supuesto, por supuesto que es importante que detrás de un balón y detrás de... en aquella final no había Twitter, en aquella final no había redes sociales, en aquella final solo había Nodo, que son las imágenes que nos permiten todavía recordarlas, pero si había juventud, si había esfuerzo, si había compromiso, si había muchísima... ... ... ... ...